Bienvenidos señores una vez más a un nuevo episodio, episodio número 6 de informante fiesta, la fiesta más entretenida de todo el universo. Así que bienvenidos de nuevo y disfruten. Noticias de última hora, Kim Jong-un no está muerto. Así como lo oyen señores han salido algunas noticias revelando que Kim Jong-un simplemente estaba de parranda como lo pudimos haber sospechado desde un principio. Así que al igual que Donald Trump me siento muy tranquilo y muy feliz de que Kim Jong-un no haya fallecido porque ¿se imaginan? La primera dictadora feminista del mundo. No me lo puedo imaginar. Estoy muy contento porque Kim Jong-un haya mantenido su patriarcado dictatorial. Enhorabuena, Kim Jong-un sigue haciéndolo como lo has estado haciendo. Y eso es para que sepan que aunque nosotros de alguna forma los hayamos mal informado, acá estamos verificando y reconfirmando la información. En este caso, verificando que Kim Jong-un efectivamente no murió. Otra noticia interesante del mundo de la magia. Toda la comunidad venezolana de ilusionistas, bueno, casi toda, realizó un video colectivo en donde con magia invitan a la humanidad a no perder la esperanza en estos tiempos de cuarentena. Y obviamente no les voy a poner todo el video, pero pueden ir a cualquier red social de cualquier mago venezolano y la pueden ver. Menos en las mías porque, bueno, porque no me dijeron nada. Pero eso no quiere decir que yo, el mago venis con habilidades mágicas, venis iniesta con supremas técnicas de edición digital, no puede incluirme de una manera magistral en este producto audiovisual. Y es por eso que he decidido dejar el video justo hasta la parte donde aparezco yo, por supuesto. Y mientras tanto, quiero dar un gran saludo al mago Pupil y a su papá. Un fuerte abrazo al gran Henry, que si no sabes quién es, bueno, puedes ponerte un revólver en la boca y volarte todo el paladar porque obviamente el gran Henry es un señor que apareció en un documental que tengo en YouTube, que se llama además la Central de Arte, por Dios, qué estúpido eres. Coño César, me asustaste, guarda eso que no necesito esa verga, César. Este hueco es así, mira, con un dedo, este dedo. Esto es para magos nada más, mira, este dedo lo voy a usar. Lo voy a poner aquí, ve. Y me lo puedo poner aquí, también. Pero como es para magos es más real si haces así, ve, mira, te lo pones aquí. Otras noticias que tenemos, el Pentágono de los Estados Unidos ha revelado tres videos donde supuestamente hay unos ovnis, unos objetos voladores no identificados. Estos videos en específico son del año 2004 y del año 2016. Ellos liberaron o soltaron a la luz pública estos videos con algunos motivos. La Secretaría de Defensa decidió publicar estos tres videos para evitar los malentendidos que pudieron surgir después de que estas imágenes fueran filtradas. Y es que yo pienso que el coronavirus está, está volviendo loca la gente. Entonces la gente necesita hablar de otra cosa y que más pueden hablar sino de unos hermosos ovnis. Y yo quiero marcar la diferencia entre lo que es un ovni y lo que es un alienígena. Porque la gente empezó a decir, sí, Estados Unidos confirma la existencia de alienígena. No, señora, no, no es que existen alienígenas. Un ovni es un objeto volador no identificado. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos en este momento? Ellos están admitiendo que no tienen la capacidad tecnológica de saber quién coño madre estaba volando por arriba de sus cielos. Entonces, señora, tranquilícese. Todavía IT no viene a buscarla. Por lo momento solamente son máquinas que no logramos identificar. Muchachos, vengo a hablarles en las crónicas de una persona. Una persona muy milenaria, antiguísima, más antigua que Jesucristo. Y que tiene relación con la vida extraterrestre. Esta persona de la que le voy a hablar es Enoch. Si no conoces quién es Enoch, Enoch es el padre de Matusalén. Si no sabes quién es Matusalén, fue un carajo muy antiguo. Incluso se habla de él en algunos refranes populares. Se dice, de los años de Matusalén. ¿Alguna vez escuchaste eso? Bueno, ese carajo es el hijo del que yo te estoy hablando ahora. ¿Y quiénes son ellos? Son profetas. Profetas así como Jesucristo. Meto la religión involucrada con la vida extraterrestre. Porque todas las religiones hablan del cielo. Todas las religiones tienen una obsesión con el cielo. No hay ninguna que no hable de que Dios bajó en los cielos. De que los ángeles estaban en el cielo. De que las escaleras luminosas. Bla, 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 bla. Recordemos que Enoch, la persona de la que te estoy hablando acá. Ha salido o ha aparecido en libros del Antiguo Testamento Cristiano. En libros religiosos del judaísmo y del mormonismo. Un personaje histórico muy importante. Y tú puedes ver, buscar por ti mismo en internet, en Wikipedia. Buscar Enoch y leer todos los pasajes religiosos. O todas las historias que hablan sobre él. Pero en este preciso momento te voy a contar dos pasajes sobre él. Te voy a contar cómo él conoció a Dios. Y cómo hizo para ser inmortal. Porque es el único ser humano que se tiene constancia de que conoció a Dios. Y de que fue inmortal. Leo K. El sabio y virtuoso Enoch ascendió al cielo. Donde se convirtió en el principal consejero de Yahweh Elohim. ¿Qué es Yahweh Elohim? Yahweh es el nombre de Dios. El que conocemos de toda la vida. Y Elohim es el nombre que se le da a un grupo de dioses. Esa es toda mi investigación que yo he hecho. Te estoy dando para que tengas en cuenta. Después lo puedes hacer tú por tu lado. Y desde entonces fue llamado Metatron. Se convirtió en un ángel llamado Metatron. Nada más por ese nombre. Es arrechísimo ese carajo. Yahweh puso su propia corona sobre la cabeza de Enoch. Y le dio 72 alas. No le dio ni 71 ni 73. No. 72 alas. Numerosos ojos. Y la carne de Enoch se transformó en llamas. Los tendones se transformaron en fuego. Y sus ojos en antorchas. El cabello en rayo de luz. Y lo envolvió en una tormenta. Yo lo que creo es que Dios mandó a llamar a Enoch así. Mira, tráigame a ese coño de madre que está haciendo su trabajo muy bien. Y llegó y le dio un montón de drogas a Enoch. Y le dijo, mira, tómete esta mierda para que veas a Dios como es. Y ahí Enoch conoció a Dios. Ahora, no solamente Enoch era un carajo que consumía drogas con Dios. No. Y no es solamente un profeta que se convirtió en santo casi semidios. No. Este carajo también Enoch. Y esto lo voy a citar textual. Enoch fue el primero que inventó los libros. Y las diversas formas de escritura. Los antiguos griegos declaran que Enoch es equivalente a Hermes. Enseñó a los hombres el arte de construir ciudades. Y promulgó algunas leyes admirables. ¿Cuáles son esas leyes admirables? Mira lo que hizo él. Él descubrió el conocimiento del zodiaco. Incluso el curso de los planetas. Y enseñó a los hijos que debían adorar a los Elohim. O sea, prácticamente este carajo creó el politeísmo. Se promulgó que las personas deberían rezar. Debían dar limosnas. Reprobó los alimentos abominables. La ebriedad. E instituyó festivales para sacrificios al sol. O sea, que Enoch prácticamente hasta inventó la santería. Con eso te lo digo todo. Y aquí, ¿por qué yo digo que tiene relación con los extraterrestres? Y por qué toda esta mierda son extraterrestres. Mira lo que dice acá. Entonces Enoch era un hombre justo. Caminó con Yahvé. Caminó con Dios. Vivió 365 años. Y luego desapareció. Porque Yahvé se lo llevó a los cielos antes de que muriera. Vino coño madre de Dios con su nave extraterrestre. Absorbió a Enoch. Y se lo llevó de acá. Porque sabía que era el político que necesitaba para su planeta. Entonces muchachos ya lo saben. Enoch era un profeta antiguo. Que conoció a Dios. Y que Dios se lo llevó en su nave voladora iluminada. Ni les pase por la cabeza la duda. De que esos extraterrestres que están viniendo ahorita en este momento. Son Enoch con Yahvé. Y todos los heloines que nos quieren llevar a las mejores mentes de este planeta. Pero yo me quedo aquí. Porque no se va a acabar el mundo sin que yo trate de defenderlo muchachos. Ahora sí, se acabaron las putas crónicas. Vámonos a la fiesta. La fiesta acaba de comenzar. Y recuerden darle like y suscribirse. Y seguir a las cuentas de memes. Informante fiesta. Escroto socialista. Comenzamos con el meme. En este momento veo dos niños bebiendo un yogur. Uno esperando que el otro termine. Ya se acabó el yogur. El otro prueba lo que pudo sacarle. La gota que le dejó el coño en su madre. Y se lo pega por la cabeza. Bien hecho. Porque eres un egoísta. No quieres compartir tu yogur. Llevas yogurazo por la cabeza. Eres un egoísta con tu hermano gemelo. Trump en el funeral de Kim Jong-un. Vamos a ver. Despiértate mamá huevo. Despiértate. No puede estar ahí muerto. Levántate. Abre los ojos. Coño mano. Trump no te está dando cuenta que es coreano. Coño me está teniendo los ojos abiertos. Está durmiendo ahí. Tranquilo. No le den su cachetada a Trump. ¿Qué pasa? Pobre negro. Vale. No vale. No vayan así a los funerales a grabar gente. Yo he visto un poco de videos y fotos de gente en funerales. No hagan eso. Vamos a ver este. Un chivo y un nené. Me encantan los chivos y los nené. Porque son... No. No es un nené. Un enano. Un enano peleando con un chivo. Me encanta eso. Es mierda. Es que también se pasan. Porque van a poner a ese enano a pelear con ese chivo. Los que están grabando son bastante malditos de verdad. Pobrecito el enano ahí. Saben que está indefenso. Saben además el temperamento que tienen esos ovejos de mierda. Que son más agresivos que el coño. Y los van a poner a pelear. O sea. Un video más divertido sería. Poner al enano encima del chivo. Y que el enano cabalgue al chivo. Ya. Pero no vas a poner al chivo a pelear con el enano. Eso es maltrato animal. Maltrato animal. Ok. Sigue. Otro enano. No. Señor discapacitado. Un señor inválido. Que por cierto. Eso de inválido me parece súper mal dicho. Como que inválido. Como que no tuviera validez. No. Todos son válidos. Pobre inválido. Pobre inválido. Otra vez. Me encantó. Hermano. Si vas al liberal inválido. Ten en cuenta que coño madre es inválido. O sea. No se rían de eso. No se rían de eso. Muchachos. El último meme. Otra vez. Les pido por favor que sigan. Y se suscriban a la cuenta de Informante Fiesta. No. Mira. 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 Vamos a calmar. Vamos a calmar. ¿Qué pasa? No. Tienes que coger tu convive muerto. Bueno. Muchachos. Espero que les haya gustado el capítulo número 6 de Informante Fiesta. Sabemos que para la gente que quiere vernos muertos. Esto es una pesadilla. Pero para la gente que nos ama. Gracias por estar allí. Gracias por compartirlo con tus enemigos. Gracias por apoyarme. Gracias por enviarnos memes a Informante Fiesta. Gracias por seguir a Escroto Socialista. Gracias por seguir a Juan Iniesta, Jorge Iniesta en sus redes sociales. Y gracias por ser tan bello. Te mando un beso en cada axila. Y te pido por favor que tomes agua todos los días. Más de ocho vasos. Porque a fin de cuentas eso es lo único que te da. Es más ganas de miar. Entonces toma agua. Y ya terminó. Está bien, ¿no? Voy a tener que editar mucho. Que el ángel Metatrón los bendiga a todos. Y su altísima misericordia los bañe de gloria. Amén.